Bienvenidos a esta octava jornada de la división de honor del grupo primero partido que va a enfrentar al Real Madrid KDTV entrenado por Rubén González y del KDTV que formará con los siguientes 11 jugadores Javi Navarro en portería defensa de 4 con Iglesias y Rivas como pareja de centrales Diego Aguado por la izquierda, Paulo Dalmeida por la derecha Beto en el centro del campo que estará acompañado por delante por Carlos Díez, Marcos Viega, José María por la izquierda Gabri por la derecha como extremos y Jorge Martínez como delantero centro del Real Madrid El Torrejón por su parte formará con Nacho en portería, Marguer y Joshua como pareja de centrales Cristian por la izquierda y derecha para Oyolo como laterales Tribote en el centro del campo con Pablo, Pascu y Josito en la media punta Mendieta por la izquierda, David por la derecha como extremos y Enrique como delantero centro del Torrejón Valencia que muchas veces también pensamos que el cambio más difícil Infantil, cuando tú tocas infantil ya le metes también otros 5 minutos a cada parte Es decir 10, en Alevines se juegan 30, en Infantil Intenta marcharse de Oyola, que le está cerrando bien el paso otra vez Carlos Díez, qué bonita la pared, no le llega a salir ese traconazo Sí, 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 perdona Lo difícil que es atravesar, fíjate, le salen 3 fútbol grados Falta ese último pase, ese disparo Vamos a ver si llega aquí Ahí está el centro de Marcos Viegas Sacó los puños, Nacho, porque ese balón Intencionado Invertirse en un gol olímpico Y si se hubiera colado seguro que Toni Kroos Él acaba llegando Josito El recorte Era, Mendieta, cuidado que estaba Enrique Qué bien, ahí metió el cuerpo Almeida Bien, Almeida, fenomenal El plan providencial y además yo creo que le sacó la gesto técnico Mendieta, habías hablado de Mendieta Pues ahí lo tenemos, sí, sí Sí, ha hecho un par de gestos Mendieta Y bueno, animar a sus jugadores Qué pase de Gabri Bonito el control con el ex Ahí es peligroso Y José María puede buscar reacción El disparo, y qué pena le salió El lanzamiento mordido Atrapó Nacho Otra más de José María Cuidado que se ha podido a esa acción Vamos a ver, porque le dio raro al balón Buenos minutos del KETB Y buena jugada Interesante, Pastor Porque estamos viendo también al Torejón con detalles Cuidado Cuidado que el balón que le acaba llegando a Mendieta Mendieta busca el disparo El paradón de Javi Navarro Y creo que estamos teniendo al jugador referjón Que es Mendieta Sin duda Y el pase de David Bueno, los futbolistas que más están Construir el contraataque Muy bien Buenísima la anticipación Buenísima Vamos a ver Marcos Viegas José María puede ser buena El pase, el remate de cabeza ¡Gol! Golazo del Real Madrid Recuperó el balón El central del Real Madrid Y después de esa recuperación Montaba el contraataque El Torejón Y ahí vemos cómo está subiendo Rivas Marcos Viegas le acaba de dar el balón A José María Encuentra al central Esto no se suele ver normalmente Que recupere el balón Bueno, el central de un equipo Y acabe marcando de cabeza En un contraataque Le entrega El balón de José María Era para Jorge Otra vez José María Que de momento parece que tiene pegamento En la bota La pisa, la esconde Haciendo trucos de mago ¡El centro! ¡Se convierte en un verdadero golazo! El envío con la zurda de José María Lo que ha hecho Ha recuperado el balón Tres veces en campo del Torejón Y después Yosa para mí Uno de los goles Que puede ser del año Ahí veíamos a Marcos Viega Intentando buscarse el hueco Se va a equivocar aquí el Torejón La va a recuperar José María El malagueño Se la intenta dar a Jorge La vuelve a recuperar Una vez más De nuevo el malagueño La esconde para adelante Para atrás Y ahí Un truco de mago Y el disparo Un centro No sé qué es Pero es maravilloso Acaba marcando el segundo José María Qué difícil estaba el partido Hace tan solo dos minutos Y este KDTV Ha dibujado un panorama Diferente O sea No tienen que cambiar en actitud No tienen que cambiar en intensidad Es verdad que estamos Vamos a ver la falta desde ahí El centro Intenta llegar Casi lo hace Tocó el balón Álvaro Iglesia Taca rápido Sí, sí, sí Que la toca Dos intervenciones De mucho mérito Para que este resultado Siga siendo de 2-0 Gabri Encarando por la banda derecha Se la deja a Jorge Jorge Se la echa el largo El pase de Jorge Va a marcar Viega ¡Qué jugada! ¡Qué jugadón del KDTV! Para poner el tercero Como lo hizo de maravilla Jorge Martínez Y le acaba dando la asistencia A Marcos Viega Que marca su séptimo gol En el campeonato La jugada de Gabri Por la banda derecha Tira de velocidad Tira de calidad La acaba soltando En el momento justo Y otra vez también De calidad y de velocidad Para dar ese pase Esa asistencia espectacular De Jorge Martínez Para el tanto de Marcos Viega Pone el tercero Es increíble lo que hace este KDTV Parece en el momento Es más complicado Sí, sí, sí Esa arriba Y que estaba presionando muy bien La salida del Real Madrid Pese a ello Bueno, pues Animar en el fútbol Al final Hay muchos equipos ¡Uy! Vamos a ver La presión Ese balón Ha estado a punto Y se ha jugado el tipo ahí Jorge Se ha podido hacer mucho daño Jorge Martínez En esa acción Parece ya que se levanta Y ahí vemos Bueno El error Más que el error Del guardameta Que creo que ahora es Gabri De seis No está nada mal Lleva tres goles Qué bien lo ha hecho Gabri Por esa banda Va a pisar área La deja con el exterior Para Carlos Díez El disparo Puede convertirse en un pase El golazo de José Golazo del Real Madrid Que pone el cuarto Por esa banda derecha Se fabricó Se comenzó a fabricar Repite José Como bigoleador En este caso En el día de hoy Y la jugada maravillosa Cómo la deja votar Cómo se va a marchar de su par La verdad que Lo hace muy bien Lo hace de maravilla Gabri El pase atrás Intenta el disparo Que es una de sus especialidades De Carlos Díez No la llega a dar bien Pero por lo menos Se convierte en un pase Estaba atento muy bien José Y pone el cuarto José María Arevalo 4-0 Le va ganando el cadete Ve al... Pues fíjate Cómo ha gestionado ese control Cómo se ha metido Melvin Oiga ahí vemos Cómo se prepara Los cuatro que han salido Van a volver a salir Qué bien Carlos Díez Uy eso es una falta Sí Con... Sí Iba a decir con olor A tarjeta amarilla Efectivamente La amarilla es para Joshua Llegó tardísimo El central del... Sí hizo falta clara Muy clara Muy clara Bueno pues Pues yo creo que esta Puede ser para Jorge Muy... Una falta muy interesante Muy buena que... Que Darte nos ha informado Sus compañeros de... De la cantera Del partido que se va a dar A continuación de... Y que pueda seguir evolucionando Y... Y cumpliendo su sueño ¿No? Aquí en la fábrica Vamos a ver el lanzamiento De falta Carlos Díez Siempre peligroso No le pillan el perfil Más cómodo A lo mejor para un diestro Pero... Bueno vamos a ver Vamos a ver quién la pega al final Vamos a ver La estrategia Uy que jugada El lanzamiento Queda el balón suelto De Ignacio Gascón Otra vez va Gascón Uy se le marchó Fuera el tiro Que bonita la juguera Hay que apuntárselo Evidentemente a... A Rubén González Y a Máquel López Por eso te he dicho Cuando has dicho... Pero te la sabías O por qué... Que Benjamín Hay dos categorías Que... La recuperación Perdón La recuperación De Dani El disparo de Dani Cruzado Se marcha Fuera Buena acción De... Que en... En categoría Benjamín A ver el desmarque Que viene de Melvin El pase de Gabri Sigue Melvin Recorte de Melvin Dentro del área Otro recorte más Posición de disparo Se va a dejar a Melero Paradón El rechace de Dani Martín Paradón de Gabri A la josa del Real Madrid Le indicaba Gabri Dónde que le iba a poner el balón A Melvin Y Melvin la verdad que hace Lo hace todo bien Y el disparo bueno Y nos encontramos con un Guardamelvin Recuperando el balón Para su equipo El pase con caño incluido De Dani Martín La tiene Dani Martínez Deja el balón para José Que busca su hack trick Se la pone la pierna derecha Puede buscar el lanzamiento Sigue José Vaya golazo De José María Arevalo Hack trick para él Pone el quinto Pero desde luego Vaya jugadón Vaya golazo de José Bueno pues Fíjate Melvin Mérito tremendo Cómo recupera el balón Y luego bueno Pues la jugada muy buena Muy bien trenzada Y bueno Y de sobresaliente Este futbolista José Está haciendo un partido Esta segunda parte Como hablamos No está entrando tanto en juego Pero cuando entra Levanta la cabeza Y la pone donde quiere Así que el quinto gol Golazo del Real Madrid Golazo de Jugándose aquí ya los últimos 90 segundos De encuentro Otra más de José En la frontal El pase es para Dani La dejó pasar Dani El rechace es para José En la línea está Dani Va a llegar Gabri Va a marcar Gabri Valero Para poner el sexto gol Se suma Gabri a la lista de goleadores También merecido para el jugador Que como decimos está cumpliendo Su primera temporada En la fábrica Y buen partido Este fue el no por banda derecha Como quiere Y que bueno Que al final Bueno pues ha dado también Sus frutos En este caso Con la pierna derecha Asiste Dani Martínez Y te digo que Seguro que Dani Estaba muy tentado De buscar la portería Porque es un jugador Que además Él sale para eso Estás prácticamente A uno o dos metros De la portería Y entonces El esfuerzo es tremendo Así que enhorabuena Para este KDTV Enhorabuena para este KDTV Que se lleva la victoria Los tres puntos Que se quedan en la ciudad Real Madrid Le ha ganado el KDTV 6-0 En un verdadero partidazo Al Torrejón Nosotros lo vamos a dejar aquí Pero va a continuar El mejor futbol